El base de Camilo Cáceres, el negro Acosta, ahí está la pelota en el aire, primera bola de la noche, la dividí a Portillo, le queda a Camilo Cáceres Primeros movimientos del tercer clásico de la temporada, otra vez Fidalgo, abierto para tres, bomba Primero de Fernando Calvi, está castigando de larga distancia Atlético y ahora castiga Juan Ibaquén Pensa sobre él, eso es bueno para Atlético Ahí rompe, Ale, llega hasta abajo, busca el tablero Ahí pasa y ahí está, Mansilla contra Calvi, abre espacios, hace el lugar y anota Ahora es los primeros minutos en cancha Acosta con dificultades, saca el lanzamiento de tres, falla, se terminó el primer cuarto esquivo para el rojinegro Como es el lanzamiento del negro Acosta, positivo para el rancho Ahora cobran todo lo que ven de todo, por eso tenemos a todos los hombres grandes cargados de espaldas Sí, muchas veces en el partido de alto vuelo toman esas determinaciones Corbalán con una buena jugada individual y lo puso a cinco a rojinegro, 31-26 Buen doble de Corbalán para acercarse en este partido interesante, estamos viviendo por la pantalla de Canal Pilar Otro que tiene mucho peroso Rompe, va por un lado, por el otro, tira el ganchito, falla Y ahí está Hilario Gutiérrez, volvió al campo de juego, la barba Un lanzamiento extra, que esta vez se queda largo, pero el rebote de Guille López Buena, oh, se durmió, te dormiste el negro Acosta, te saca la billetera, el robo, la corrida Va a buscar el doble ¿Cuántos años tiene? Pedile el DNI, no puede ser la jugada que acaba de hacer el negro Acosta La robó con toda la astucia de sus 40 años y corrió la cancha como un pibe De costa a costa, ¿no? 12 puntos De costa a costa De costa a costa, muy bien La tapa, ahora de Juan y Vaquero sobre Peloroso Los Cáceres a esta última defensa, el negro a descansar Los experimentados de la noche son los goleadores Calvi por un lado 15, el negro Acosta 17 Fidalgo que fue de aro aro con tablero Golazo, partidazo clásico tremendo En el torneo federal, el negro Acosta con toda su experiencia Lo puso al rojinegro a tiro Ale Fidalgo, como abrió la noche, metió la bomba contra la chicharra En este, quiere cambiar de dirección el pase interior a Gutiérrez Con tablero, con falta Vaquero, rebote ofensivo, nueva chance Para el uno, contra uno, contra la defensa, tablero Gran pase de Mansilla, viendo la ventaja Pasó el rojinegro adelante Y antes de irse al último cuarto, quiere recuperarse atético Peloroso, se le consume el reloj Dos segundos, uno desde la esquina contra el chicharra Triple, triple Hilario Gutiérrez Con las medias altas hasta la rodilla La barba De Atlético, Pilar contra la chicharra Bomba Pero algo, me sorprende que no vaya más seguido Veremos que hace en este cierre de cuarto Corte, como un rayo peloroso Lo asiste Además de ser un poco más lento que él Tiene un dolor, lo atacó y bueno, gol Fede Michelini para Atletico Con Ale Fidalgo Calvi, rompe a la pintura Pase a Hilario Gutiérrez Calidad suprema En esa asistía No lo sé, la pudo adivinar Mansilla y pudo definir Peloroso, Calvi Quien toma la decisión ahora Cuando se viene la noche en este clásico El último intento ofensivo de Peloroso Doble, doble de Raúl Tremendo A seis metros y pico Tiró ese lanzamiento Vale dos Pero vale mucho más Por el momento en el que consigue esa anotación Pencho es el encargado de poner el moño De sellar otro triunfo de Atlético En el clásico de la Liga Nacional El cuarto consecutivo El tercero de esta temporada Para un Atlético que mantiene el número uno De la división bonaerense Y empieza a cortarse el resto Sí, sí, una muy buena victoria Para estar más tranquilo Y una buena victoria Que refuerza lo que están haciendo En este tiempo, ¿no? Porque están ganando nada más y nada menos Que al dos de su zona Ya directamente No juega más Presidente Derqui Se consumió el clásico de Pilar El tercero de la temporada Tercera victoria del Atlético 87-80 sobre el presidente Derqui